El hombre, por otra parte, es muy especialista en irse de los problemas, es decir, en corretear por la superficie, como estaba pintado en la pizarra, que es por donde se encuentra uno bien sin demasiadas responsabilidades. Conviene recordar que, como decía Cicerón, cuando tú expulsas la naturaleza, es decir, el cogollo del hombre, la naturaleza por un agujero, por una ventana, siempre la naturaleza viene y viene más armada que antes. El hecho de que hayan pasado, siempre ha sido así y lo volverá a ser, que hayan pasado unos siglos en que el hombre ha centrado toda su atención, incluso religiosa, sobre la razón, esto consistía en haber echado por la ventana la naturaleza, puesto que el hombre es más que razón, y ahora estamos en el momento en que la parte que echamos por la ventana vuelve por sus derechos, y justamente de una forma irracional o contrarracional está exigiendo lo que durante tres siglos le hemos negado. Y estamos asistiendo ya a un malestar general de la humanidad que, racionante como es, está perpleja ante lo que está sucediendo, es completamente loco, irracional, inexplicable lo que está pasando en el mundo. El momento cumbre de la técnica de la humanidad, cualquiera de nosotros sabe y maneja más técnica que todos nuestros antepasados juntos, el momento estelar de la técnica de la humanidad ha deparado a la humanidad una situación insostenible de infelicidad. ¿Qué está pasando? Esto es loco. Bueno, y cuando el hombre se pregunta estas cosas tan serias, digo que es que está volviendo por la ventana la naturaleza que habíamos echado fuera, es decir, el sentimiento. Y ahora, por tanto, está viniendo un mundo en donde el sentimiento prevalecerá sobre la razón, o por lo menos trabajará junto con la razón. Pero no es justo que el hombre se siga empeñando como se empeña todavía en manejar esta mínima parte de su ser, que llamamos el consciente, que se traduce en lenguaje y en comportamiento racional o razonable, que maneje sola esta parte, olvidando sus grandes bodegas donde hay infinitas posibilidades mayores, que se traducen por algo que incluso nos gusta más que la razón normalmente, que es el sentimiento y los símbolos. Pensemos que las grandes decisiones de la vida, aún nosotros que somos hijos de tres siglos de razón, no las tomamos nunca por la razón. Las carreras que hemos decidido, las hemos decidido por algo normalmente no racional. Yo quiero ser médico, pues porque siento que he de ser médico. Es que no hay médicos dentro de la familia. Bueno, pero yo quiero serlo. No hay razón. Te casas y te casas porque estás enamorado. Y como diría Kant, puede ser un gran error enamorarse. Bueno, sí, pero no se resiste nadie. Y el enamorarse no es tan poco razonable, o por lo menos es un hecho de la razón, es un hecho de las bodegas interiores. Y así sucesivamente. Las grandes decisiones de nuestra vida no dependen de la razón, por lo menos en primera o en última instancia. Bueno, pues el hombre que ha descubierto esta profundidad está viniendo ya. Y como estamos hablando del hombre cristiano del siglo XXI, saco la consecuencia de esta última parte de la lección, leyendo un trozo de los obispos alemanes, que sigo recomendando, pero ya tendrán ustedes dificultades porque la edición está agotada. Esto demuestra que hay buenos propagandistas, o que el texto es bueno. Bueno, ¿qué hay que leer? Hay que leer, en la página 14, dice dos cosas que vamos a aprovechar ahora mismo. Pero antes, otra vez quiero llamar la atención. Tengan en cuenta que con tanta rapidez, como se han abierto las brechas entre Oriente y Occidente de Europa en cuestión de semanas, con la misma rapidez se abrirán, se están abriendo ya las brechas, en los muros que separan la religión hasta hoy y la religión que empieza. Por si hay alguien nuevo, la religión hasta hoy no es que fuera equivocada, es que era hasta hoy. Pero ya no de hoy. Ya no de hoy. Cuando medíamos un metro, que éramos niños, no es que estábamos equivocados, es que éramos niños. La razón, la equivocación sería seguir midiendo un metro ahora. Es decir, si se acaba una época histórica o una forma de entender la religión, no es que se equivocaron nuestros abuelos, es que era la religión de nuestros abuelos. Y nosotros no somos nuestros abuelos, aunque los llevamos dentro. Pero que quede claro. Hay gente que parece que cuando hay una evolución casi revolucionaria, donde los cambios son rápidos, parece que cuando hablan, o se habla de cambiar el sistema, se entiende que esto quiere decir que se maldice el sistema antiguo. Es todo lo contrario. Cuanto mejor fue el sistema antiguo, más rápidamente viene la revolución. Si nuestros abuelos nos hubiesen hecho tontos, estaríamos conformes siendo como nuestros abuelos. Si yo digo, mi padre no sabía tanto como yo, solo lo puedo decir gracias a mi padre, que me educó bien. Si me hubiese educado medio mal, yo sabría como mi padre. Yo sé tanto como mi padre. Estoy insultando a mi padre. Es decir, que cuanto más entreguemos, ahora para nosotros, cuanto más entreguemos al futuro, más rápidamente nuestros hijos nos superarán. Y esta es la gloria del padre, ser superado por sus hijos. Y hay padres que son superados por sus tataranietos. Así son de tontos los padres. Los padres han de ser superados por los hijos. Esto es ley de historia. Bueno, pues el cristianismo postmedieval ha durado cuatro o cinco siglos, que han sido demasiado largos. Pero gracias a estos cuatro siglos, ahora estamos en una vertiente en la que vemos que ya no podemos continuar como estábamos. Era muy bueno, pero ya no vale. El vestido de primera comunión era encantador, ¿verdad? ¿Por qué no viene la señora a seguir con el vestido de primera comunión? ¿Qué es que era muy malo? No, no es que era muy malo. Es que han pasado 20 años y ahora estarían, pues, menos que mini falderas. Es que no se podría. No nos damos cuenta. Son cosas que van automáticas. Fíjate, quizá uno de los momentos estelares de tu vida en que luciste el mejor vestido de tu vida, lo repites al cabo de 20 años y sería el momento más ridículo de tu vida. Fíjate. Bueno, pues, las formas cristianas de religión que vistieron y llenaron el cogollo de la vida de nuestros abuelos. Fueron muy buenas. Pero no te las pongas ahora, ya que son ridículas. Y estamos ya asistiendo a un cristianismo ridículo el cual es incapaz de responder a los interrogantes que presenta ya el año 1990. Ya es incapaz. Y se pasa muy mal. Igual que estamos viendo en la pizarra. Cuando el hombre echa la naturaleza, ésta vuelve por sus derechos, gritando y exigiendo. Hay mucho malestar en el mundo. Y el malestar no es porque hayamos abandonado posturas pasadas, sino porque las hemos conservado a ultranza. Es urgencia religiosa darse prisa y cambiar de postura. Para aquellos que son cristianos de verdad, yo diría que los siete pecados capitales medievales, se acuerdan de los siete pecados capitales, están superados. Ahora hay un pecado capital, y este es mortal en los cristianos, y lo practican mucho, y curiosamente no se confiesan. Los cristianos que hoy están diciendo la juventud no se confiesa, yo les diría, es que no tienen de qué. Tú, que te confiesas, no te confiesas de lo que tienes que confesarte. ¿Y sabes de lo que es? Que sigues siendo como hace veinte años. Y esto es pecado mortal, porque eres un fósil viviente. Y eso no será. O fósil o viviente. No será. Esto es contra natura. Y los pecados contra natura están por encima de los capitales. Estos son contra natura ya. Es decir, que el pecado de los cristianos es el pecado de la fosilización, y nadie se da cuenta de lo que está pasando. Y este pecado de la fosilización, empeñados en mantener posturas que ya no son mantenibles, es lo que escandaliza a la gente y lo que esteriliza la forma religiosa de ser. Porque el que no es hombre en profundidad, ese que no está a la altura de ese tiempo, tampoco es cristiano. Y no se puede llamar cristiano aquel que no es hombre en profundidad. Por eso les dije el año pasado que para sorpresa de la historia, es la primera vez en la historia, este libro, que es un catecismo católico para adultos, en vez de empezar, como todos los catecismos de la historia, incluso los que dependen de Trento, como los del padre Astete o Ripalda, en vez de empezar, ¿quién es Dios? y ¿para qué ha sido creado el hombre? ¿Verdad? Si para qué es el final. Este empieza por un capítulo, todo, ¿quién es el hombre? Es la primera vez, pero es esencial, han cambiado las cosas. No se puede hablar de Dios si no se sabe quién es el hombre. Es fundamental. Todos aquellos que tienen tentación de decir a sus hijos, tú vas a creer en Dios, pero si ese hijo tuyo no se sabe calzar los zapatos, ¿cómo va a creer en Dios? Si ese hijo tuyo está mintiendo, ¿cómo va a creer en Dios? Estos días de las elecciones, pues en un comentario salió una cosa, es horrible, ¿verdad? Mira a los políticos todos, qué pobreza de programas, todo es bienestar, todo es economía, qué desierto de programas, ¿verdad? Y alguien dice, y encima no son creyentes. El chiste saltó enseguida, naturalmente, aquí el chiste, naturalmente, el que no tiene que ofrecer al hombre, no tiene grandezas para ofrecer, no puede ser creyente, evidentemente que no. Fíjate, y así es fácil. Y al revés, como no son creyentes, creyente no se leía cristiano, precisamente, muchos cristianos hablaban en las elecciones y no ofrecían nada bueno, cuidado, con llamar cristiano lo que no lo es. Si no se es creyente, es decir, si no se tiene la raíz en lo trascendental, el hombre supera infinitamente al hombre, no se puede ofrecer nada válido al hombre, porque se le está engañando. Si tú consideras que la patria del hombre, los valores del hombre están aquí, no le ofrecerás nada, porque no es de raíz trascendental lo que estás diciendo. El hombre, por mucho que conquiste, siempre querrá más, y de ahí hay que partir. Y esto se llama la religión. Por eso el catecismo empieza con un primer capítulo muy bueno, muy actual, muy moderno, muy antropológico de la altura de Europa que estamos manejando aquí, sobre el hombre. ¿Quién es el hombre? Bueno, pues es urgente, lo diremos durante todo el año, que en vistas al año 2000 fabriquemos el hombre, el cual no está fabricado. Y segundo, y el cual normalmente donde está más resquebrajado es en las religiones. Los creyentes hoy son los peor preparados. ¿Por qué? Porque los creyentes normalmente son hombres que se han ido del hombre, alienados, hacia prácticas religiosas, superficiales, que les tienen contentos y engañados, opio del pueblo. El que lo dijo, que no era Marx, como sabéis, que es anterior la frase, no lo dijo con la profundidad con que lo digo yo, no sabía lo que decía. Es muy profunda la expresión. La religión puede ser un terrible opio del pueblo. Hay gente que practica y como ya está bien con Dios, no se dedica a nada más. Tiene un agujero por dentro. Entonces, la religión te ha hipnotizado o te ha narcotizado, mejor, y narcotizado, atontado como vas, pues vas a misa, comulgas y practicas, ya estás bien, ¿para qué te vas a dedicar a más? Y el trabajo de dentro no se hace, ¿ves? Sí que en revelación, esto está en el apocalipsis, estoy a punto de vomitarte, vaya, qué corrección del diccionario, estoy a punto de vomitarte, porque no eres ni tibio ni caliente, ojalá fueras, digo, ni frío ni caliente, ojalá fueras frío, Dios prefiere que uno sea frío, es decir, ateo, creyente, pero como eres tibio, es decir, eres ateo por dentro, porque no te construyes, pero por fuera haces prácticas religiosas, y claro, como te contentas con ello, ya no te preocupas, ni ves el vacío que arrastras por dentro, mejor no practicar nada, y llega un día en que uno dice, oye, es que yo ni voy a misa, ni comulgo, y encima por dentro, soy un animal, este es el principio de ser hombre ya, en cambio el creyente que dice, por dentro, no, si yo voy a misa y doy limones al pueblo, como ya se siente construido, se va de sí, es muy posible que la, el futuro del siglo XXI, si no tenemos cuidado, no nos venga por las religiones, no nos ven, y sería triste, porque son puntos de escapada, opio del pueblo, idas, huidas, del hombre de sí mismo, que se contenta con exterioridades, fuera del hombre, también es de Cristo la expresión, no hay nada que le pueda ni ensuciar, ni salvar, fuera del hombre, el hombre se salva por dentro, Dios vive dentro de nosotros, seguramente a disgusto muchas veces, pero vive dentro de nosotros, por eso, empecemos con el tema del hombre, por muy distintas que sean las religiones, fíjense ahora que término de religión, al final del curso habremos llegado a no hablar de religión cristiana, ¿verdad? no es una religión, el cristianismo, no lo es, religiones son formas superficiales de la superficie, del círculo de arriba, formas superficiales de captar a Dios, de no captar a Dios, por muy distintas que sean las religiones, coinciden en una exigencia común, ¿cuál será? Es decir, las religiones, si son de verdad religión, los mantienen en la palabra, tienen algo en común, lo hemos dicho, hay un centro donde todas son lo mismo, fíjate, el sintoísta y el cristiano, tienen algo en común, ¿qué será? El mismo Dios, se toman en serio el hecho del hombre, es un catecismo, se dan cuenta, las religiones, si van en serio, si son religiones, de verdad, se toman en serio el hecho del hombre, no son todos, no son todos, la política, por ejemplo, no se toma en serio al hombre, el hombre es algo muy serio, lo he dicho, si me coges a mí y me retuerces el pescuezo como a la gallina, has matado, has matado, una forma, la mía, de sentir, captar, gozar y prolongar toda la humanidad en mí, desemboca toda la humanidad como en ti, y yo la traduzco luego a mi manera, si me matas, si yo me pierdo, hay aquí una tubería que no pasa, ¿ves? la traducción que hago yo de la humanidad es mía propia y enriquecedora del futuro, entonces, estropear un hombre es estropear una forma de vivir que tiene toda la humanidad, se toman en serio el hecho del hombre, este es el pecado, no conocer al hombre, el hombre que eres tú y que se hace en las profundidades, profundidades que alcanzan los orígenes de la humanidad o de la animalidad o de la botánica, al principio de todo y ahora, insisto en esta palabra, se toman en serio el hecho del hombre y noten bien lo que dice, que es para sí un interrogante al que él no puede dar respuesta y ahí paro y de ahí partiremos el próximo día, fíjense, ¿quién es el hombre? este hombre que tiene consciente e inconsciente y en cuyo inconsciente la humanidad entera desemboca. Se toman en serio este hombre que es para sí mismo un interrogante y que este interrogante no tiene respuesta, la respuesta no existe. Vamos a explicar esto. Ante todo, el hombre es un interrogante. estamos en la tierra cinco mil millones, unos cuantos más, yo creo que los cinco mil millones, cuatro mil novecientos noventa, saben perfectamente quiénes son, no son interrogante. y los que mejor saben quiénes son, son los creyentes. Es decir, que cuanto más creyente eres, menos pregunta hay. Mucha gente se lo cree, ¿verdad? Viene uno acosado de preguntas y por qué me sucede a mí, por qué esta desgracia, pero hay que pase y tal y le contestamos, hombre, a ti lo que te falta es fe. ¡Oh! Pues bueno, se lo has dicho. Si se atreve con la fe, entonces se multiplican las preguntas. La fe no es respuesta a nada. La fe es la capacidad de soportar dudas. El que no tiene fe tiene una duda y se cae. El que tiene fe tiene cuatro mil dudas y aguanta. Eso es todo, nada más. El hombre es un interrogante. Claro, esta es la explicación de lo que acabamos de decir. O sea que lo que ha pasado durante tres mil años, no, durante trescientos años, ahora está a punto de cambiar. Entonces, ¿no era bueno lo del siglo pasado? Hemos dicho que sí, a lo mejor era bueno. No era definitivo, no, era interrogante, ¿ves? No era afirmativo. El hombre del siglo XIX es el hombre, no. El hombre del siglo XIX es una forma de ser hombre, pero el hombre ¿qué es entonces? ¡Uf! Pues mil millones de formas de ser. Es decir, por muchas respuestas que demos, cada respuesta engendra más interrogantes. Mejor no empezar. Mejor no. Como el niño, así como le gustan los cuentos, pregunta siempre, ¿no? Pregunta y da una respuesta. Y la respuesta que le da, el señor pregunta otra vez, o dos veces, o tres. Es decir, que el hombre es de tal categoría. Por otra parte, siendo heredero del pasado con todo su arquetipo enorme en sus bodegas, siendo riquísimo como de experiencias, el hombre cada vez es más un interrogante. Toda la mañana he hablado del siglo XXI. ¿Cómo será el siglo XXI? Lo primero que ocurre. Interrogante. Respondan en vez de interrogar. Más todavía. ¿Y cómo será el hombre del siglo XXI? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, evidentemente. ¿Y el hombre del siglo XXI, cuando le tengamos hecho y derecho, será ya la respuesta? No. Será un foco de preguntas. Si está bien hecho. Claro, si fabricamos un hombre de cemento para el siglo XXI, ese no preguntará nada. Pero será de cemento. Fíjate. ¿Y si es vivo? Cuanto más vivo sea, más preguntará. Y más se preguntará. El hombre, por tanto, es un haz de preguntas que va recibiendo respuestas. Kierkegaard lo vio magníficamente como en peldaño. Tú subes un peldaño que es una respuesta, pero apenas lo has subido ya viene otra pregunta, un desafío. El siguiente peldaño. No lo subes. Pues mira, ya tiene la respuesta. Pero hay una pregunta que delante. Lo subes. Respondes. Otro peldaño. ¿Y hasta cuándo? No. ¿Hasta cuándo? No. Todo peldaño es penúltimo. El último será en la otra parte. Todo peldaño es penúltimo. Siempre hay pregunta. Siempre hay pregunta. Por tanto, ese malestar y esa pregunta ahora más acuciante que hace 30 años sobre el hombre, sobre el futuro de nuestro ser y de nuestro creer, esto es propio del hombre. Estamos en un momento de una riqueza increíble de la humanidad. Y lo hemos de aceptar. Y así, por tanto, como que bien dicen los obispos que el hombre, todas las religiones coinciden en tomar en serio al hombre, tomémoslo en serio, no juguemos con él, no engañemos a nadie diciendo, si te haces cristiano lo tienes todo resuelto. Por Dios. Esto es lo contrario. Si te haces cristiano empiezan problemas que no terminarán jamás. Esa es nuestra grandeza. Las piedras no tienen problemas, que sepamos. Y el burro del abuelo tampoco. El burro que tenía el abuelo. No, tampoco. El hombre sí tiene problemas. La capacidad de preguntarse. Y segundo, claro, y esta capacidad de preguntar es prácticamente infinita. ¿Por qué? Porque como dicen los obispos, el hombre no tiene respuestas a sus preguntas. Claro, y esto en humanismos superficiales está muy mal visto. A ver, el hombre pregunta siempre. Bueno, esto es verdad. Le vamos dando respuestas, pero como un niño víscolo no se calla. Sigue preguntando. Y además pregunta con razón. Más y más y más. ¿Cuándo acabará de preguntar el hombre? Nunca. Hombre, si el hombre nunca acaba de preguntar, es que nunca le das la respuesta definitiva, porque si un día tuviera la respuesta final, acabaría de preguntar, menos que fuera loco. Claro. Entonces, tú dices que el hombre siempre siguiera preguntando. Luego, ¿nunca le das la respuesta definitiva? Nunca. Eso puede ser. Esto filosóficamente es un disparate. Es decir, ¿que hay más respuesta que pregunta? Pues sí. ¿Que hay más pregunta que respuesta? Sí, señor. ¿Y eso qué significa? Que el hombre siempre es más lo que ignora de sí que lo que sabe de sí. Y cuando sepa mucho de sí, lo primero que sabrá es que ignora mucho de sí. Saber en el hombre es descubrir su ignorancia. Lo vio Sénica, Sócrates ya lo vio antes. El saber del hombre coincide en el descubrimiento de su ignorancia, como el que escala la montaña o la escalera de que he hablado. Cuanto más subes, más picachos nacen arriba. Bueno, pues el hombre es de tal categoría que cuánta más respuesta reciba, y hay que darle respuestas, más infeliz le haces, en el sentido de que más claramente ve lo que ignora. Esta es la grandeza del hombre. ¿Y por qué? Esta es la grandeza del hombre. Si el hombre no puede dar respuesta a todas las preguntas del hombre, esto significa que el hombre tiene más preguntas que respuestas se le puedan dar. Traduzcamos. El hombre es más capaz de preguntar que de responder. Es decir, el hombre tiene más futuro que pasado. Eso es todo. Es más seguro y más humano el futuro que el pasado. Si llevamos dentro de nosotros en arquetipos miles de millones de humanos con toda su experiencia latiendo aquí dentro, todo esto es menor que lo que nos falta todavía. Cuando te mueras a los 90 años y te falte un segundo de vida, todavía tendrás más futuro que pasado. Y cuando, como decía, no me acordaré ahora, no sé si era Pascal, cuando el último hombre de la historia humana, en el último atardecer de la historia de la tierra, contemple el atardecer y quede él solo y le queden a él y a la tierra unas horas de vida, la humanidad todavía tendrá más futuro que pasado. Así es de grande el hombre. Está claro, por tanto, que todo el pasado, aunque no nos falte más que un minuto de vida, no es respuesta a la pregunta de cómo será este minuto de vida. Así es de grande el hombre. Y por esto se suceden las culturas, las civilizaciones y las caídas de muros como este del siglo XX al XXI. Porque el hombre empuja siempre. Somos, por tanto, por grandes que seamos para atrás en el pasado, somos siempre fraguadores o si se quiere hijos proyectores del futuro. Como decía Julián Marías, el hombre es un proyectista, siempre innato e inacabado. Consecuencia final. Repito, el texto de los, para aquellos que lean el texto, no, ahora he perdido yo el punto. Página 14. Las religiones se toman en serio el hecho del hombre que es para sí un interrogante al que él no puede dar respuesta. Es decir, que si el hombre tiene preguntas a los cuales no puede dar respuesta, ¿esto qué significa? O que el hombre es tonto, que puede preguntar más allá de las posibles respuestas, o que la respuesta a sus preguntas está más allá de lo que él puede alcanzar. Lo cual es magnífico. es decir, tú preguntas y te van dando respuestas, pero a cada respuesta nacen más preguntas, pero la pregunta final del hombre no puede ser respondida. ¿Por qué? Porque la respuesta está más allá de la dimensión del hombre. Es decir, que el lugar donde la verdadera respuesta al ser del hombre se da está más allá del hombre. Es decir, que el hombre para saciarse a sí mismo ha de echar mano de un más allá del hombre. El hombre supera infinitamente al hombre. Si no echas mano del infinito, el finito no puede satisfacerse. Por tanto, tú en tanto responderás a tu ser en cuanto tengas acceso al más allá de tu ser, al infinito. y de hecho el hombre aunque no lo crea ni lo sepa siempre empuja hacia más. Siempre empuja hacia más. Siempre quiere que los cuentos sean contados de una forma nueva. Bueno, pues terminemos para qué está hecho el hombre y cuál es el futuro que tenemos a la vista. El futuro que tenemos a la vista ante todo es una pregunta ¿cómo no puede ser menos? Y habrá que aprender y esto es de arquetipo más allá de lo racional, más profunda metodal racional habrá que aprender que para el hombre es mucho más atractivo preguntar que responder. Para eso estamos para preguntar. Cuando el hombre encontrara la respuesta definitiva se encontraría fosilizado sería viejo. Hay hombres que tienen respuestas definitivas son viejos. Hay hombres que tienen siempre preguntas nuevas estos son los futuros. El futuro nos pertenece en cuanto somos capaces de preguntar y en cuanto a la fe que ya también lo veremos más adelante recordemos esta gran verdad la fe no responde a nada ante todo no es racional hasta la expresión ya medieval escolástica Dios no puede ser demostrado por la razón clara las demostraciones son racionales Dios no puede ser demostrado pero que Dios no exista tampoco puede ser demostrado hay aquí un impas que deja al hombre tonto es decir no se puede demostrar que Dios exista no no se puede demostrar si alguien te lo demuestra te toma el pelo te toma el pelo no se puede demostrar que Dios exista pero tampoco se puede demostrar que Dios no exista también te toma el pelo el que te lo demuestra bueno y esto que significa hombre que Dios no es una demostración y entonces como he de aceptar yo a Dios hombre si el hombre fuera solo razón si Dios no es demostrable no se podría aceptar pero es que el hombre más allá de razón es algo más mucho más serio sentimiento por sincronicidad por sintonía por simpatía puedes captar a Dios y le puedes captar como lo más profundo de ti profundo de ti a lo cual no tienes acceso porque la escalera que baja las bodegas es muy larga y a veces incluso hay puertas cerradas es una pregunta Dios es siempre una pregunta y por esto el cristianismo ha dicho siempre que Dios es el eternamente desconocido Dios es una pregunta Dios no responde a nada es pregunta siempre y esa es la grandeza del hombre esa es la grandeza del hombre lo mismo que decíamos acabo de decir que la respuesta definitiva está más allá de donde el hombre puede alcanzar ¿ves? por eso Dios que es la respuesta definitiva mientras el hombre vive es una pregunta Dios no aclara nada Dios lo complica todo pero como el hombre quiere que se lo compliquen bueno el hombre superficial no no entonces no